La Sala de Arte Canal ha acogido durante más de 5 meses la Fernando Alonso Collection, una exposición que recoge los objetos y recuerdos del bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso. ¡Campeón! Eso es Fernando Alonso. Y junto a él, sus coches, monos, cascos y todos sus trofeos han formado parte de la Alonso Collection. La mayor muestra de la vida deportiva de un piloto ha sido todo un éxito. Alrededor de 150.000 personas de todo el mundo han podido visitar esta exposición y el veredicto no es nada malo. La verdad es que no esperábamos tantos coches y tantos trofeos. Está muy chulo, muy completo. Impresionante. Muy interesante y muy realista. Para conocer su vida, un astreo nada más como yo, es un orgullo conocer su historia. Desde los cars de sus inicios hasta los últimos Fórmula 1 de Ferrari. No ha faltado detalle en una sala llena de recuerdos que no podían quedarse sin inmortalizar. Pues mira, ya es la segunda vez que vengo, lo que pasa es que la primera viene sin el aparato. Y entonces, claro, había que dejar testimonio gráfico. Señoras como Ángela, auténtica fan de Fernando Alonso y Dairton Sena, se lo pasaron como niños. Precisamente, hasta 11.000 fueron los peques que pasaron por los talleres de seguridad vial o alimentación que se imparten durante la exposición. La mayoría del público destacó la impresión de ver los coches tan grandes de cerca cuando en televisión se ven mucho más pequeños. Es lo que he dicho nada más central, que los coches son inmensos, o sea, se ven más pequeños en la tele pero no he pensado que eran tan largos. Muy interesante, con todo detalle y desde pequeño hasta ahora, la verdad es que muy interesante, muy completa. Pero no todo ha sido positivo. Según los empleados de sala, varios asistentes llegaron a robar tapones de los neumáticos e incluso trozos de matrículas de algunos de los cars de Fernando Alonso, el extremo del fanatismo. Aún no se sabe si esta exposición se volverá a repetir, pero si no han podido verla o quieren repetir, la pueden visitar online a través de panosfera.com. Lo que sí es seguro es que la muestra ha encantado al público y tuvo rincones de auténtica emoción. Desde la sala de arte canal, en la Fernando Alonso Collection, para H10, Pedro Almendró.